Son las 9 y media de la noche. Estamos metidos acá en las termas de Quicho. Miren lo que tengo acá atrás. El camino está muy detonado. ¿Cuántos kilómetros son? 20. 20 kilómetros de serrucho, serrucho, serrucho. Ya no aguantamos más. Tenemos un mal humor, calor. A la pena no va más tampoco. Ya estamos por llegar. Un kilómetro falta. Es arma de combi. Pero mal. Es todo feo, 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 feo. Un kilómetro falta. Agostina compró este arrope de tuna. Arrope de tuna. A nadie le importa. Ahora le vamos a contar a qué viene esta escuela. Tengo una escuelita bien pegadito a las termas. Bonetería. Buenas. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es la banda? ¿Qué es la banda? ¿Qué te metiste? Hola. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué es la calle ahí? Qué bueno. A ellos los conocimos en los dos encuentros que fuimos. El de Junín y el de Villa María. Muy buena onda. Recién acabamos de hablar con una señora de acá, lugareña de acá, y nos contó todo lo que pasó con esta terma. Nos explicó, hicieron, excavaron un pozo para buscar agua para el colegio que está al lado y no encontraron agua. Iban como por los 200 metros y una noche explotó como una explosión y empezó a salir esta agua termal, caliente y salada, que no saben por qué, como un natural, algo natural. Y desde ahí nunca más dejó de salir esa agua. Una sola vez que se cortó, pero por un par de horas, después volvió a explotar, re loco. Y ahora conmigo. No hace mucho hicieron esa pileta que se ve acá atrás para que la gente venga, hicieron un asado, bueno, un poquito más de comodidad para que la gente venga, como a pasar la noche o un par de días. Esta terma se llama terma del Quicho y se encuentra a 115 kilómetros de San Marcos Sierra. Son las nueve y media de la noche. Estamos metidos acá en las termas de Quicho. Miren lo que tengo acá atrás. La entrada al lugar sale 500 pesos por persona. Podés entrar a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Una vez que entraste, vos te podés quedar acá todo lo que vos quieras. De hecho nosotros nos podemos meter a la madrugada si queremos. Así que nada, me voy para el hidromasaje natural. Buen día. Y ya. Son las... Van a ser las 8 de la mañana. dijimos que vinimos a levantar tipo 6, 6 y media a ver qué onda las termas pero nada, no dormimos tanto por la peru, bueno, seguimos durmiendo y vamos a ver ahora qué onda pensamos que en algún momento se iba a cortar el chorro sigue saliendo más agua que ayer nada increíble nos pegamos una flayada bárbara noche adentro del agua, tarde y con el cielo que había zarpado qué loco esta vendría a ser la cantina la verdad que una masa, nos atendieron súper bien hacen todo casero, pan, tortillas, desamuy de milanesa pizza, bebida fría, hielo este sería el bar hay bañitos químicos por ahí asadores asadores por todos lados y nada, lo mejor bueno, y así damos por terminado este video la verdad que fue un lugar que no teníamos pensado recorrer nos lo contó varias personas, nos dijeron si pasábamos por ahí que vayamos porque iba a estar tremendo y la verdad que si nos pegamos una flayada bárbara todo el rato que estuvimos ahí así que nada, espero que lo hayan disfrutado aunque sea un poco como nosotros nosotros la pasamos súper bien, ahora estamos en una placita en un pueblito que se llama Pagancillo seguimos acá en La Rioja, así que nada, espero que lo hayan disfrutado, comentenlo, suscríbanse en el canal como siempre les digo y nada, se vienen lugares súper súper lindos gracias 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 gracias